Muy bienvenidas dinosaurios y dinosaurias de las artes digitales, soy Magnomega y en este video voy a hablarles sobre cómo esculpir con la siguiente opción que es el Dintopo En el video anterior vimos que se podía utilizar un modificador que se llamaba Multiresolution y que tenía varias ventajas a nivel de flujo de trabajo para lo que es videojuegos Podemos tener una base low poly y luego agregarle estos detalles y convertirlos en mapas normales Sin embargo tenía una debilidad que era que si uno quería hacer un detalle específico tenía que subdividir completamente todo el modelado lo que hacía que fuese mucho más pesado Hoy día vamos a ver la otra opción que es la que yo normalmente trabajo Sin embargo sí necesito tener una limpieza en cuanto al flujo de trabajo que eso lo vamos a ir viendo acá durante el curso así que no se preocupen por eso, se los voy a explicar y esta opción es la llamada Dintopo, para eso, eso sí necesito subdividir la malla primero para poder tener buenos resultados, pero se los voy a mostrar así como viene con el cubo Si yo activo Dintopo, me va a decir, no sé qué es esto, ah claro, me está diciendo que tenga cuidado porque si utilizo el Dintopo voy a perder todos los datos de color, UVs o cualquier otro dato que pueda tener el modelado ¿Esto por qué? Porque el Dintopo lo que hace es que cada vez que yo voy esculpiendo, si se fijan, va agregando polígonos Para mí esto es fascinante porque trabaja mucho más parecido a lo que es una plasticina de verdad Acá yo no tengo que estar pensando en las subdivisiones, sino que directamente voy y trabajo quitando o agregando poligonaje Entonces es prácticamente como esculpir en piedra y dependiendo de la distancia que yo tenga Si yo me acerco, va generando mayor detalle, si yo me alejo, va limpiando o quitando detalle Entonces por eso es bueno, en un principio, cuando estamos trabajando, es hacer una vista similar todo el rato Para que podamos tener una base homogénea en un principio Y ya después podemos irnos acercando a hacer ciertos detalles particulares Esto es lo que en el Multi Resolution no se puede hacer Si yo me acerco acá, bien cerquita, y yo pinto, 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 pinto Y si yo quiero hacer una calavera aquí La puedo hacer, y si yo me puedo acercar un poco más Podría hacerle con mayor detalle O si no, puedo aumentar los detalles que eso lo vamos a ir viendo con calma Pero acá yo puedo hacer una pequeña calavera ahí Sin necesidad de subdividir el resto de mi escultura Lo cual es muy bueno, ya que eso me permite tener controlado el nivel de poligonaje que hay acá dentro ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, primero que todo tenemos la desventaja que si nosotros nos alejamos Mucho y pasamos por encima de los detalles Destruimos todo nuestro trabajo Eso hay que tener mucha consideración Por eso es muy importante tener un flujo de trabajo bien estructurado Primero, tener una base, trabajar todas las formas como grandes y volúmenes grandes Con el cual nosotros vamos a partir nuestra escultura Y una vez que ya estamos contentos con ese resultado Recién nos vamos acercando y trabajando a mayor detalle Y lo otro es nunca acercarse tanto y luego de dejarse Porque eso va a hacer que la maya se destruya Ese es uno de los problemas que nosotros podemos perder detalles Si no estamos atentos a lo que estamos haciendo Otro tema es que hay personas como comentaba antes Que se engolosinan mucho con los detalles Y empiezan acá a esculpir, a esculpir en chiquitito, en chiquitito Y después cuando se alejan ven que tienen acá una forma O un ojo, una nariz o lo que sea Hiper detallado y el resto de la cara está hecha todavía con grandes polígonos Y se ve mal Entonces eso hay que tener ojo con eso No engolosinarse o no meterse todavía con los detalles Eso hay que ir por paso Así que no se preocupen, eso lo vamos a ver en los siguientes videos Cuando ya comencemos con un proyecto en particular Otras cosas que tiene es que nosotros podemos cambiar de todas maneras Esto de que si nos acercamos tenemos más detalles O si nos alejamos lo echamos a perder Eso lo podemos manejar Nosotros podemos cambiar acá en las opciones Por ejemplo en Relative Detail Nosotros lo podemos cambiar a Constant Detail Eso hace que entonces la brocha sea siempre del mismo tamaño Independiente de si yo me acerco o me alejo O sea que acá yo tendría que aumentar entonces los polígonos Y puedo tener una cantidad homogénea Independiente de la distancia O la lejanía que pueda tener con la escultura Lo cual es muy bueno Sobre todo cuando estamos partiendo la escultura Puede ser una buena opción Para todos aquellos que están Comenzando recién a entender un poco esta herramienta Otra cosa con la que nunca me meto mucho Es con esta Subdivide Collapse Que son formas de que se va refinando la escultura Y va generando la masa o el poligonaje Eso no lo muevo Lo prefiero mantener así como está Porque funciona bastante bien Y por último vamos a tener acá el Smooth Shading Que esto es para que nosotros podamos ver entonces Que se vea suave en la escultura Y no se ve así como millones de caras pequeñitas Que eso realmente molesta un poco También tenemos acá un Remacher Que lo que hace es ajustar un poco la malla O la optimiza Si yo presiono acá No noto gran diferencia Pero estas son las dos opciones para esculpir Que son las que normalmente se están trabajando Por el momento en Blender Pronto como les decía En la versión 2.81 Pablo Dobarro ha agregado otras opciones Muy potentes, muy similares a ZBrush Para poder esculpir Así que se vienen grandes, grandes cambios En el flujo de trabajo acá en Blender Así que a eso apenas esté Yo los voy a estar comentando Y agregando acá en el curso Cualquier duda que tengan Por favor coméntenlo acá abajo Yo se los respondo apenas pueda No se olviden de compartir estos videos De suscribirse al canal Y nos estamos viendo en la siguiente parte Que ya vamos a comenzar entonces Con un proyecto de verdad Que es el cráneo ¿Por qué un cráneo? Porque es la base para entender Cómo es el rostro humano Y con eso vamos a poder aplicarlo Ya sea en rostro cartoon, anime, realista O en todo lo que quieran Así que bájense todas las referencias de cráneos Recuerden que pueden utilizar también Este programa que se llama Pure Ref Y ustedes simplemente arrastran Todas las imágenes que ustedes descargan Y las arrastran acá a la ventana Y van a tener todo en un solo lugar Así que esto va a ser un orden mucho más útil Para poder tener todas nuestras referencias Y poder usarlas en todo momento Así que muchas gracias por ver este video Y nos estamos viendo en el siguiente Ya con el proyecto A comenzar el proyecto Chau chau No se olviden de suscribirse al canal Y darle a la campanita Para que no se pierdan ningún video de este curso Y también compártelo con sus amigos Con sus vecinos Con su perro Y con todos los dinosaurios que ustedes conozcan Para que todos vayamos aprendiendo Y compartiendo este conocimiento de Blender Y así todos nos volvamos muy muy pros En la escultura digital Así que nos estamos viendo en los próximos videos Chau chau Chau